Cuéntanos un poquito qué pasó con esta situación de la revista Si nos puedes contar Si era cierto que tienes una colina que finalmente estaba tú endeudada con 20 millones de pesos Y Tati, qué nos puedes decir al respeto y Tati, por favor Qué fue lo que pasó con tu sobrina Chicos, por favor, chicos Y Tati, qué nos puedes decir Por favor, finalmente Es algo que te están involucrando y Tati Y Tati, es algo que te están involucrando en esta situación Que en este fraude que supuestamente Chicos, por favor Los amo, los amo mucho chicos Y ustedes saben que amo a mis Los bendigan Pero si es verdad lo que publicó la revista Gracias, gracias, por favor Es difamación y Tati Chicos, por favor Es que mejor me meto, mi amor Ya, por favor De acción legal Ya, por favor Y Tati, ¿puedes tomar algún tipo de acción legal contra la revista? Por esta situación A ver Es que nos hacen para atrás Por favor, por favor, por favor Tu piecito, amiga Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias